¿Qué tal amigos? Continuamos con la asignatura Derechos de Familia Ahora un tema muy importante que desarrollaremos a lo largo de este video Es un tema del régimen patrimonial del matrimonio Asimismo una vez que concluyamos esta parte analizaremos que es el divorcio Vamos a empezar con esta cuestión de que el régimen patrimonial del matrimonio Se va a subdividir en dos puntos En matrimonio por sociedad conyugal y el régimen patrimonial de separación de bienes Cuando hablamos de la sociedad conyugal Tenemos que hacer referencia muy importante a una comunidad de bienes Una situación que de alguna manera una vez que se constituye Los bienes que van a surgir a partir de la constitución de ese matrimonio Van a pertenecer a un tema de unidad A un tema de mancomunidad A un tema de copropiedad Salvo que estipule una cuestión distinto dentro de las capitulaciones matrimoniales Bajo ese supuesto existen apartados dentro de este análisis de la sociedad conyugal Un tema referente a los consortes Y otro tema referente a los frutos y productos de estos bienes Eso es una referencia fundamental que nosotros tenemos que tomar en consideración Cuando celebremos las capitulaciones matrimoniales Hay que tomar en cuenta que también hay algunos bienes Que no van a formar parte de la sociedad conyugal Aunque no se hayan estipulado dentro de las capitulaciones matrimoniales Por poner un ejemplo Bienes que hayan sido adquiridos a través de la donación A través de herencia De alguna manera no van a formar parte de la sociedad conyugal Así también los que sean derivados de la fortuna, de la lotería, etc. Tampoco formarán parte de una sociedad conyugal Otro de los regímenes patrimoniales que regulan el matrimonio Se llama la separación de bienes Y cuando hacemos referencia a la separación de bienes Hay que referirnos que este régimen patrimonial del matrimonio Implica que cada uno de los cónyuges respectivos Va a conservar la propiedad o la administración de sus bienes respectivos En esta circunstancia Esta propiedad y esta administración Van a ser propias de cada cónyuges Pero hay que tomar en consideración Si durante la vigencia de ese matrimonio Una persona se dedicó predominantemente a la actividad económica Y la otra no Evidentemente que tiene que venir una indemnización Que no superará el 50% Los efectos del matrimonio en relación a las personas de los cónyuges Que sin lugar a dudas van a ser Un derecho de libre procreación Un derecho de cohabitación en el domicilio conyugal Un derecho y deber de ayuda Un deber referente a la fidelidad Esos son temas que son muy referentes Y que tenemos que tomar en consideración Pero una vez que hemos analizado estos puntos Respecto al régimen patrimonial Que señalamos que es sociedad conyugal Y separación de bienes Tenemos que hacer referencia a el divorcio Cuando hablamos del divorcio tenemos que referir Que el divorcio implica una ruptura del matrimonio Implica que esta ruptura va a ser decretada Por una autoridad competente Esta circunstancia es importantísima Que nosotros tomemos en consideración El divorcio puede clasificarse en el siguiente sentido Divorcio voluntario También vamos a hacer referencia al divorcio administrativo Y también haremos referencia al divorcio encausado Que de alguna manera ya está en desuso En varias entidades federativas Haremos referencia al primero Al divorcio también que vamos a denominar voluntario En esta circunstancia Vamos a señalar que Hay un acuerdo entre los cónyuges Acuden ante un juez de lo familiar Y de alguna manera presentan un convenio con cláusulas Existen hijos menores de edad Pero también dentro de este convenio Se estipula lo referente a la guardia y custodia Y a los alimentos del menor Y si el juez de familia está de acuerdo con este convenio Pues de alguna manera será un divorcio muy sencillo Una tramitación muy expedita Tenemos otro divorcio Que es el divorcio administrativo Y en el divorcio administrativo Esto es todavía un poco más sencillo Ambos consortes están de acuerdo con divorciarse Y de alguna manera existen hijos Pero son mayores de edad Y habiendo patrimonio Pues de alguna manera realizan un convenio Respecto a la repartición de ese patrimonio Y si el juez de familia lo autoriza Pues disuelve el vínculo matrimonial Esto es un tema muy importante Para tomar en consideración Que para que se dé este divorcio Se haga con antelación La liquidación de la sociedad conyugal Y por último Hay que hacer referencia Porque en algunos estados sigue Pero ya la mayoría de estados Está desapareciendo esta figura El divorcio Incausado ¿En qué consiste? Este divorcio se presenta de forma unilateral Argumentando algunos de los elementos Algunas de las cláusulas Que establece la legislación civil Respecto a elementos para disolver El vínculo matrimonial Estimados amigos Estos son temas muy importantes Y referentes que nosotros Tenemos que tomar en consideración Respecto a esta ruptura De este vínculo existente Entre estas personas La tramitación del divorcio Pues de alguna manera Se va a dar en los siguientes supuestos De alguna manera Los cónyuges van a presentar Una propuesta de convenio Los requisitos que tienen que cumplirse Es la designación de la persona Que tendrá la guardia y custodia De los menores Un tema sin lugar a dudas Importantísimo Y aquí el juez de familia Tiene que tomar en consideración El interés superior del menor Asimismo también se puede mencionar Lo referente a la guardia y custodia De incapaces Es una referencia muy importante Que se tiene que tomar en consideración También en el caso de visita Se tiene que establecer Las modalidades que se establecen Respecto al derecho de visita Y así mismo también se señalará Lo referente al modo de atender Las necesidades de los hijos Circunstancia que sin lugar a dudas Es apremiante Otro punto es La designación del cónyuge Que tendrá uso del domicilio conyugal Y tomar en consideración La administración de los bienes Fruto de la sociedad conyugal Hasta su respectiva liquidación Y en caso de separación de bienes Como hemos hecho mención La compensación Si uno de los cónyuges Se dedicó predominantemente A la administración del hogar Entonces tendrá derecho A una compensación Que no rebasará El 50% Estimados amigos Con esto vamos a concluir El presente video Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video